Me llamo Carmen Rodríguez, soy enfermera y mi mayor preocupación ahora mismo es la higiene de manos. Debemos saber que las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes y tenemos que tener en cuenta que todo lo que vayamos a tocar ya ha sido tocado antes. Está comprobado que la higiene de manos para la prevención en muchos casos es más eficiente que cualquier vacuna. Y hay que tener en cuenta que ningún microorganismo es resistente al lavado de manos. Haciendo caso a la Organización Mundial de la Salud y a uno de sus eslogans que es Salva vida, lávate las manos, vamos a aprender cómo se realiza esta técnica correctamente. La higiene de manos la podemos realizar de dos maneras, o bien con agua y jabón o bien con una solución antiséptica. En el caso de utilizar agua y jabón, lo que usaremos para secarnos será una toallita, normalmente desechable, que antes de tirarla la aprovecharemos para cerrar el grifo. Este lavado debe durar aproximadamente un minuto. En caso de que vayamos a usar una solución antiséptica, no necesitaremos secarnos las manos, ya que la solución se evaporará directamente y el lavado deberá durar aproximadamente medio minuto. En primer lugar, nos humedecemos las manos y echamos suficiente jabón. frotamos bien las palmas entre sí y a continuación el dorso de las manos, aprovechando y dándonos también entre los dedos. Primero una mano y luego la otra. Después, las puntas de los dedos, frotándolas entre las palmas de la mano contraria. Y por último, que no se nos olvide nunca, los pulgares de forma circular. Primero uno y después el otro. Tenemos que hacerlo aproximadamente durante un minuto. Enjuagamos bien y nos secamos con un papel que vamos a aprovechar para que antes de tirarlo con él cerramos el grifo. Ya tenemos las manos limpias. No olvides, lávate las manos, salva vidas.